Ha sido muy puntual tu crítica hacia la decisión que ha tomado el gobierno de la provincia. Sí, estuve desde hoy muy temprano dando declaraciones, tratando de explicar, tratando de ser lo más didáctico posible para la población de Mendoza. El sistema de lucha antigranizo es un sistema que viene operando desde hace casi 30 años. Hay estadísticas de entes provinciales, de entes nacionales, que demuestran la eficiencia, la eficacia, la reducción que ha habido en cuanto a las hectáreas afectadas durante ese periodo. Entonces, cuando lo escucho al ministro que sale a decir que es un sistema ineficiente, que es lo mismo que poner una herradura atrás de una puerta, tomándolo como algo jocoso, como haciendo un chiste, es preocupante. Es preocupante porque son 27 familias, en el caso de los pilotos, pero son algunos trabajadores más que también están en la Emsa, que se están quedando sin trabajo. Y esa falta de respeto no solo es hacia ellos, es hacia toda la población de Mendoza, que son quienes se benefician con eso. Y lo último, también es para aquellos pilotos que estuvieron operando y que perdieron la vida. Entonces no se puede tomar con tanta liviandad un tema tan difícil. Ahora, más allá de la pérdida de trabajo, que por supuesto nadie la quisiera, hay una decisión de gobierno que tiene que ver con encarar otro camino al que se ha tomado antes, por más que lleve 30 años de esta metodología. Y hay también mucha evidencia que respalda lo que la comunidad científica también ha consensuado, que es que no está totalmente acreditado que tenga éxito. Y lo mismo que se dice respecto a, por algo en tantas partes del mundo, se está empezando a abandonar esa técnica. Bueno, podría decirte que absolutamente todo eso que hemos estado escuchando hoy es falso. Primero, me gustaría ver qué estudio, déjame que argumente y después lo vemos. ¿Qué estudio hay que contradice que esto no es efectivo? Me gustaría saber de dónde sale. El único que escuché que dijese ese es un personaje llamado Juan Rivera, que se adjudica a ser parte del CONICET. El mismo CONICET se desentendió de las afirmaciones que hace él cuando habla jocosamente, también que eso es salpimentar las nubes. La realidad es que organismos nacionales y organismos provinciales han demostrado que en los últimos 26 años se ha disminuido de manera significativa el impacto en las hectáreas afectadas. Como así también se han incrementado los días de tormenta severa en ese tiempo. Con lo cual, en la última temporada fue un récord de 6.900 hectáreas solamente afectadas. Juan Pablo. De un total de casi 200.000 hectáreas que hay. Bueno, te nombro por lo menos tres especialistas más, ya que, bueno, de Nostaza a Rivera. Federico Otero, Elizabeth Naranjo Tamayo y Martín Silva también tienen por lo menos dos estudios publicados, uno en 2012 y otro en 2020, y además está basado en otra documentación previa, que también es parte como bibliografía, con lo cual estaríamos diciendo que aquello otro tampoco sirve. Pero también Pablo quiere preguntarte. No, no estoy diciendo que no sirve, simplemente que cuando ustedes dicen que no se utiliza en otras partes del mundo, también es falso. Que está empezando a dejar de utilizarse. Que está empezando a dejar de utilizarse. No, no es así. Están, el weather modification está funcionando en diversos lugares. Pero para sembrar nubes para lluvia, para otro tipo de cosas, ¿no? Yo, si quieren discutirlo, podemos discutir. Ahora, lo que es indiscutible es la falta de planificación a la hora de tomar una decisión de esta manera. Los pilotos se enteraron hoy que iban a ser despedidos. Con los representantes de los trabajadores no se comunicaron. Esa queja es válida. Los productores de Mendoza podrían haber tenido con planificación que iban a tener que modificar todo lo que es el tema de mallas. A ver, lo que está sucediendo, hay que decirlo en forma clara, la vedette acá es la malla antigranizo. Entonces, ¿quién es el que se favorece acá? Es quien hace las mallas antigranizo. Esa empresa se llama Agrinet y está en manos en parte de la directora que es Carolina Lozada. Entonces, nosotros obviamente vamos a iniciar una investigación, le vamos a pedir a la Justicia Federal que se inicie una investigación en función de a ver qué es lo que está sucediendo con los funcionarios públicos y poder determinar si hay algún tipo de preferencia respecto a esto. Bien, me queda una por preguntar que tiene que ver con la experiencia en el resto del mundo y también con este capítulo que está sucediendo. ¿En cuántas partes la lucha activa con aviones es pública, se sostiene con fondos públicos? Y en todo caso, si ustedes pueden continuar con una tarea alternativa, con los pilotos, con los aviones, no con los aviones estrictamente de la provincia, pero continuar con la tarea y el trabajo de los pilotos, pero desde una relación privada y no desde una estrategia que cambia desde el punto de vista de un Estado provincial. No entiendo cuál es la pregunta. ¿A los trabajadores nos dicen si podemos crear una empresa? No, no, no. ¿En cuántas partes del mundo es el Estado el que paga? En la mayoría de los lugares donde están trabajando, pueden que sean empresas privadas, son empresas mixtas, pero están solventados en gran parte por el Estado. Estados Unidos es un ejemplo, Israel es otro ejemplo, Grecia es otro ejemplo, con lo cual podemos discutir si es válido o no es válido, podemos discutir si es efectivo. La brutalidad con la que se han manejado con los trabajadores no tiene precedente. Bien. Bueno, son dos aspectos entonces. Juan Pablo, nosotros te agradecemos por este rato, no sé si querés decir algo más para cerrar la nota. Yo espero que puedan retrotraer esta medida. Siempre estuvimos dispuestos a contribuir. Hay mucho trabajo hecho desde hace muchísimo tiempo. Es necesario retrotraer esto. Es mucha la gente que está quedando en la calle. Y estamos dispuestos a escuchar y a contribuir. Pero de esta manera en la que se han manejado, realmente es preocupante. Gracias. Juan Pablo Macieri es el vocero de APLA de la Asociación de Pilotos. Están enojados por la medida, por supuesto. Y está con nosotros el Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Sarizu. Ministro, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Gracias por acercarse. Gracias. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Qué opina de esta postura? A ver, es una postura obvia de quien es afectado. Acá en ningún momento discutió la efectividad de la lucha anti granizo. Bueno, dijo que sí sirve. Claro que sí sirve. La defendió. Está bien. Defendió, dice que sirve. La estadística está entre el 8 y el 12 por ciento. Es perfectamente asegurable. Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a, por defender... Puestos de trabajo. Puestos de trabajo o cuestiones particulares de APLA o de... Nosotros vamos a usar el erario público para que todo el mundo, todo Mendoza, pague la lucha anti granizo, que no es efectiva. Y sí vamos a proteger al productor que es a donde va dirigido eso. El productor es donde va dirigido. Y ahí nosotros vamos a trabajar en seguro, en créditos para maya anti granizo, para eficiencia energética, para eficiencia de riego, que es mucho más importante que lo otro. Y nunca ha sido demostrado. Y no es cierto que en ningún lugar paga el Estado. Este es uno de los únicos lugares en el mundo donde el Estado... Y nosotros queremos retirarnos de eso porque consideramos que es mucho más efectivo otras actuaciones, créditos, subsidios de tasas, que van directamente al productor y sobre todo al productor chico. Porque al productor chico cuando le cae granizo le caen sus cinco o siete hectáreas. Eso creo que vale la repregunta. ¿Por qué se sostuvo tantas décadas este sistema y lo sostuvo el Estado? A ver, capaz que no tiene la respuesta usted que recién empieza la gestión. Pero digo, habiendo dos bibliotecas, estando tan discutidos los resultados, ¿por qué se sostuvo tanto en Mendoza? Y a ver, persistir en el error, cometer errores es normal. Rectificarlos es de coraje hacerlo. Yo creo que durante 40 años, por desinformación o por política o por lo que quieran llamarlo, han hecho lo que han podido, lo que han sabido hacer en el momento. Hoy nosotros sabemos, cuando nosotros éramos chicos tirábamos unos cohetes en la finca que explotaban a los 2.500 metros. Los famosos cohetes rusos. Claro. Y no servían absolutamente para nada porque las tormentas se generan arriba de los 10.000 metros. Fue el inicio del sistema de siembra. Es cuando yo era chico, te estoy hablando de año 70. Ahí tiraban unos cohetes que no servían para nada. Después vino los cohetes rusos de rampa, que tuvieron problemas con las rampas, tampoco servían. Después dijeron, vamos a Aereo, Weather Modification, todo. Después se creó esta empresa, AENSA, que tenía no solamente este uso, sino otros usos que nunca los pusieron en... Eso es una empresa aparte y nunca los pusieron en movimiento. Trabajan seis meses, digamos, en la lucha antigranizo y los otros seis meses están inoperados. Entonces, nosotros defendemos el erario público, defendemos una justicia que lo pague quien lo usa, que son los agricultores. Vamos al seguro agrícola y vamos a poner los fondos en las cosas que creemos que son adecuadas para la producción. Nosotros entendemos la producción. Lo interrumpo, así le podemos sacar la mayor cantidad de información posible y desde ya agradecidos de que haya venido. 17.000 millones de pesos por año le cuesta a Mendoza aproximadamente la lucha antigranizo, es lo que le cuesta en 2024. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar ahora que se terminó esto? En el medio hay que pagar indemnizaciones. También de paso le pregunto si sabe cuánto se va a pagar en indemnizaciones. Pero ¿cuánto nos vamos a ahorrar ahora que a 27 de junio se cortó? De hecho, vamos a pagar las indemnizaciones. ¿Cuánto? Creo que son alrededor de 1.400 millones de pesos las indemnizaciones de ese personal, no van a quedar en la calle. Ese personal tenía, APLA tiene una reglamentación presupuestaria y de salarios distinta al resto de la administración pública. Es otra, más elevada, es distinta. ¿Cuánto cobra un piloto de ellos? No sé, hay muchos pilotos y hay variaciones, pero cobran más que la administración pública seguro. ¿Cuánto tuvo que ver los últimos dos o tres años en que hubo tensión y amenaza con no iniciar el sistema de lucha activa por las protestas salariales de los pilotos? ¿Eso precipitó la decisión de terminarlo? No, no precipitó. Nosotros vimos un tema de efectividad, vimos un tema de presupuesto y vemos un tema de cómo beneficiar al productor, cómo cambiar, ampliar su matriz productiva con otros cultivos, porque el productor, vamos a poner el caso vitivinícola, los vinos base en el mundo se consumen menos. Hacen más o menos lo que hacemos nosotros, tomás menos vino pero de mejor calidad. Eso es una tendencia mundial. Acá teníamos en los años 70, 90 litros per cápita por año, hoy tenemos 17. Entonces las costumbres, las tendencias se modifican en todo el mundo y uno las tiene que acompañar y el agricultor las va a tener que acompañar y puede haber otros productos. Ejemplo papa, ejemplo pistacho, ejemplo un montón de productos. Y cada uno tiene una problemática distinta, las pasturas tienen una problemática distinta. Entonces lo que hay que ver es la efectividad. Está bien que él defienda lo suyo, está bien, sin atacar a los otros. O sea, lo que dijo de la empresa esa, se van a beneficiar esa y todas las empresas y se va a abrir la importación para... Claro, él habla de una sola empresa como si fuera la única. ¿Hay una sola empresa de mayas en el país? Es como culpar a Henry Ford que usa petróleo y que está con el petróleo. Por eso, ¿hay más empresas de mayas en el país? En el país hay dos o tres y afuera también hay muchas. ¿Y en Mendoza no se puede pensar en hacerlo o es imposible? ¿Son industrias gigantescas? No, no, no se puede pensar. Pueden ser parte de las inversiones, pueden ser parte de... Hubo muchas ideas históricamente. Pero seguro, seguro. Y están bien concebidas. Y no todo el mundo quiere tierra antiranizo. Hay productos que no les gusta por, en el caso nuestro, por la insolación que produce, que dificulta a la uva. Entonces no toma el grado que tiene que tomar. Bueno, hay algunos que no les gusta. De hecho, nadie piensa que la lucha antiranizo es buena cuando hace una propiedad. Ustedes cuando vayan a ver cualquier propiedad nueva, tiene riego por goteo, tiene cosecha mecánica y tiene maya antiranizo. Lo cual no consideran que esto sea efectivo, como dice este hombre. Ministro, ¿qué va a pasar con toda la infraestructura? Digo, además de los pilotos, la relación laboral, los aviones, la radarización, todo un esquema que queda cesante. No, la radarización queda. Eso es de contingencias climáticas, está dentro de AEMSA. Se han sacado la parte... Los aviones van a tierra. Los demás, radares, radaristas, esos están en contingencias climáticas y nosotros tenemos que informar del clima, tenemos que informar a Defensa Civil. ¿Y los aviones los va a vender? Todavía no sabemos, no es una decisión solo mía, es una decisión del gobierno de la provincia y no sabemos si vamos a vender algunos y comprar otros que sirvan, si vamos a venderlos todos, si lo vamos a poner en otro lugar, si vamos a sembrar mosca del Mediterráneo con algún avión, que no son esos precisamente. Ministro, la última por lo menos de mi parte, estoy medio fijado con la plata. Le vuelvo a preguntar cuánto nos vamos a ahorrar por haberlo frenado en este año, del presupuesto que era 2024, y le pregunto también, bueno, ¿qué otros elementos se pueden ahorrar en ese sentido? Se pueden ahorrar... A ver, primero vamos a ser más efectivos, cuando vos sos más efectivo tenés más eficiencia, más y mejor con el menor desperdicio, eso es eficiencia, vos lográs mejores resultados, lograr mejores resultados tenés más productividad, al tener más productividad crece Mendoza, crece el país, eso es lo que hay que hacer. ¿Y hay un número del otro? ¿De cuánto nos ahorramos? Son los... El año que viene, el presupuesto del año que viene va a ser muchísimo menor, va a ser de 3.000, 4.000 que son radaristas y todo, pero no va a ser del otro. Y después vamos a poner énfasis en subsidio de tasa, plata para subsidio de tasa, para que el productor pueda modificar tela antigranizo u otras cosas que son más importantes, riego agrícola y eficiencia energética. Gracias, Ministro. Gracias, Ministro.